El futuro es emoción, ya tenemos la nueva opción. Movimiento POSPO, POSPO, Movimiento Ciudadano POSPO, POSPO, Movimiento POSPO, Movimiento Ciudadano POSPO, POSPO. Es momento de la alegría, hoy comienza un nuevo día, el futuro es emoción, ya tenemos la nueva opción. Movimiento POSPO, POSPO, Movimiento Ciudadano POSPO, POSPO, Movimiento Ciudadano POSPO, POSPO. Ya tenemos la nueva opción. Movimiento POSPO, POSPO, Movimiento Ciudadano POSPO, POSPO, Movimiento POSPO, POSPO, Movimiento Ciudadano POSPO, POSPO. Movimiento Ciudadano POSPO, Movimiento Ciudadano PESOL, Movimiento Ciudadano POSPO. Movimiento a la hora que ve la vuelta. Movimiento POSPO, Movimiento Ciudadano Pelleón, PELOSPO, A testimonios de la diferencia. Vitor PESOL.